Música Este miércoles 13 en horas de la tarde, asumieron las nuevas autoridades en un emotivo acto de toma de posesión de cargos. Al inicio, la rectora saliente, licenciada en actividad NACIF, brindó un discurso agradeciendo el acompañamiento de toda la comunidad en sus ocho años y augurando éxitos a la nueva gestión. Tanto el ingeniero Héctor Paz como María Díaz han construido su trayectoria en nuestra universidad. Han sido estudiantes, han ingresado como docentes por concurso, han desarrollado actividades de gestión. Es decir, que ambos han tenido en nuestra universidad la posibilidad y la oportunidad de poder hoy alcanzar una formación, pero también valores que nos han posicionado en los cargos en los que hoy asumirán. Tanto los consejeros para integrar un cuerpo colegiado como las autoridades que van a ejercer la comisión de nuestra universidad, han sido reconocidos por ser capaces de gestionar procesos que necesita nuestra universidad para mantener su condición de herramienta necesaria para mirar el futuro. También estamos orgullosos por todo lo hecho, mucho, pero también eso de haber hecho nos advierte de todo lo que falta. Entonces, siempre, creo, debemos mantener viva la sinergia de la acción colectiva donde la unidad debe resumir la diversidad. Unidad en la visión y unidad en los objetivos para lograr. Agradecer a todos, a la comunidad universitaria, a los actores de la sociedad civil, al gobierno de la provincia, a los municipios, y en especial a quienes me acompañaron, mi gabinete, mi gabinete de gestión, que fueron espacios de sueños, fueron espacios de expectativas y dedicación comprometida para lograrles. Todos ustedes, los que estamos en la universidad y los que están aquí en este recinto, que son universidad, sociedad y gobierno, han sido necesarios para que ocurra el progreso en nuestra institución. Y con un abrazo, quiero desearles mucho éxito a las autoridades y a todos ustedes y nosotros. Felices encuentros en estas fiestas y un buen año 2018, donde los momentos de alegría sean importantes para cada uno de ustedes. Muchísimas gracias. A continuación, entró en sesión el Honorable Consejo Superior, con la toma de posesión de cargos de los respectivos consejeros superiores, entre ellos los nuevos decanos de cada unidad académica. El consejero superior y decano de la Facultad de Ciencias Forestales, doctor Juan Carlos Medina, tomó juramento como rector de la Universidad Nacional de Santiago del Estero al ingeniero Héctor Paz. Sí, juro. Seguidamente, el rector Paz tomó juramento a la licenciada María Díaz en su cargo de vicerectora de la UNCE. Luego de la firma del acto protocolar y el cierre de la sesión del consejo, el rector, ingeniero Héctor Paz, dio su mensaje a la comunidad. La responsabilidad que significa acceder a estos cargos de vicerectora María y de su rectorio, nos hace valorar aún más la labor de quienes hicieron y hacen nuestra universidad. Una institución educativa cada vez más fecunda y prestigiosa. Si bien el futuro siempre es incierto, se construye con la arcilla que nos legaron nuestros precursores y se moldea con las manos que trabajamos en el presente. Esa es nuestra gran responsabilidad, convertir los sueños del mañana en las realidades del hoy, como hicieron los que lucharon para hacer realidad un anhelo de años que Santiago tuviera su universidad hace 44 años. A todos ellos dedicamos estas palabras por reclamar un derecho y haber conquistado un sueño. Invito a la comunidad universitaria a ser protagonista de la construcción de este futuro de grandeza. El pasado ya es historia, el presente es realidad y el futuro es nuestro sueño que habremos de alcanzar. Gracias a mis padres, a mis hermanos, a mi familia y a mis amigos. Al finalizar, se entregaron reconocimientos a las personalidades que acompañaron con su labor al crecimiento de nuestra universidad y se ofreció un espectáculo artístico a cargo del grupo Las Mulieris, dándole impronta final de música y color a esta jornada académica. Este amado yo de tantas formas es porque mi alma no se cansa de llorar.